Y va que siga en la veladera sabrosito, arriba las solteras Arriba la raza que se vino a divertir en esa noche A que lo bailen Y es el Nenom Llego al ritmo de esta canta, toda la gente lo va a bailar Y toda la noche se escuchará, porque con tu bravo lo va a tocar Y con el bravo lo va a bailar, cuando en tu cuerpo vaya en pata Toda la noche se va a bailar Y con el tas de boas, Tata, Tata Y con el packs de boas, Tata Huelve reche, vuelve reche, vuelve reche Huelve reche, vuelve reche Tata, tata, tata Huelve reche, vuelve reche Me gusta cantar, me gusta el taca taca Me gusta cantar, me gusta el taca taca